¡Hola chicas! Bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy les traigo un video un poquito más relajado y chistoso. Y lo he visto mucho aquí en YouTube y es el video de mi esposo o mi novio hace mi voiceover. Entonces yo pensé que este video está perfecto para la barba. Le quiero dar un poquito de un challenge a ver si lo puede hacer. Entonces yo decidí hacer el video de mi rutina de base. Cómo yo me pongo mi base, mi corrector, mi burro, mi contorno y todo eso. Esto es lo que le voy a enseñar en este video. O lo que le va a enseñar la barba en este video es cómo yo me lo hago en todos los días. Todos los días así me pongo yo mi base. Entonces si ustedes quieren ver este video que yo sé que va a estar chistoso. Las invito a que se sienten, se relajen. Agarren su cafecito, agarren su soda, lo que ustedes quieran. Agarren su cafecito y empecemos este video. Y si ustedes quieren ver más videos así como de risa, de diversión. No se olviden de darle like a este video. Suscríbanse al canal para que no se pierdan de ningún videito que pongamos aquí en este canal de Spanglish Vlogs. Y como siempre les digo, se me cuidan y vamos a empezar este video súper chistoso. Adiós. Bye. Me voy a poner una crema que se llama NYX. Esa crema nos hace sentir más jóvenes. Te tapa las espinillas. Esta se llama Prime. Prime es como te lo pones y te pareces a tu prima. Eso ya nos pusimos este Prime y luego para las cejas. Para las cejas nos las peinamos primero. Bien peinaditas. Las peinamos y luego nos pintamos las cejas como cholas si queremos. Pero así como le ponemos negro con el lápiz. Si quieres café, azul, verde, el color que tú quieras. Pero yo escojo este. Este me gusta. Ok. Terminamos esta. Y luego las peinamos para que se mueva la pintura y se te mire todo completo. Y luego este cremita que parece frijoles. Nos ponemos en la ceja. Parece James. Y luego le tallamos y ya se mira como mezclamos. Y luego un cepillito con una crema de color café. Parece frijoles molidos. Nos los ponemos en la cara y le tallamos todo alrededor. Vámonos. Hasta el pescuezo para que... Si han visto que a veces andan las mujeres bien maquilladas y se les mira el pescuezo negro y la cara bien blanca. Ah, pues por eso nos ponemos este. Para que se miren igual. El pescuezo y la cara. Todo junto igual. Ya ven. Y hasta me tapo la espinillota que tenía. Todo aquí en el pescuezo. Ya blenderé. Mira que duro. Ahí está. Ya nos pusimos así. Y luego esta cremita nos va... Nos vamos a poner para taparnos las ojeras. Como ves de las mujeres que los esposos no las dejan dormir. Que llegan noche. Que andan con los amigos. Se le miran mucho las ojeras. Esto es magia. Nos tapa las ojeras y jamás se vuelven a ver. Podemos andar como zombies bien cansados y no se nota. Y nos ponemos más. Algunas veces nos tenemos muy fuertes, muy negras. Después de tres días sin dormir porque los viejos andan de parranda. Pero ahora mira. ¡Vualá! Se taparon las ojeras. Y luego este poquito amarillo. Lo abrimos. Y yo me pongo tres cosas diferentes porque yo ando bien cansada. Mira. Ya ven que bonita. Me miro. Ni se me notan las ojeras. Y luego nos vamos a poner este infalible. Este es para que todo se haga blending. Todo se va a mirar igual. Ya después de todo es polvo. Porque ya todo se quede seco y se mire más natural. Y luego le tallamos. Y luego nos vamos a poner este. Más polvo me voy a poner. Más polvo ya. Parezco un pastel. Y luego me pongo color. Este es más como... Para que los cachetitos se vean más coloraditos. En los tiempos de mi abuela se los pellizcaban porque no tenían este polvito. Pero ahora tenemos magia. Ya no tenemos que pellizcarnos. Y sigo poniéndome más. Me pongo más pink. Puedes escoger blue, red. Y el color que tú quieras. A mí me gusta este color. Este le gusta a mi marido. Y luego me voy a poner. Más polvo. Ya tengo como unos cuatro. Clases diferentes de polvo. Ahora mira como me miraba antes. Y ahora como que bonita me mola. Ahora me pongo perfume en la cara. Ay arde, arde. Ahora ya miran que bonita que de. Gracias por ver mi video. Suscríbanse. Denme unos likes. Y nos vemos para el otro video. Chao, al rato.